Realmente sí soy un juez vocacional. Yo hice la carrera de Derecho porque quería ser juez. El juez, si no investiga, si no indaga, si no juzga, está prevaricando. Al margen de la crítica o de la alabanza que pueda suscitar su actuación. Es el primer acto de esta naturaleza en el que intervengo. Hay asuntos que por su gravedad, por su trascendencia mediática, por su trascendencia violenta, porque entren dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad o contra la comunidad internacional, tienen un reflejo mayor. El hecho de que te llamen protagonista o te llamen estrella, no me va a hacer cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar.